Las dos acusadas de asesinar a Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, se desplazaron este martes durante el juicio hasta la escena del crimen en el aeropuerto de Kuala Lumpur. En una visita atípica ante el escrutinio de medios de comunicación y las miradas curiosas de los pasajeros, las supuestas asesinas recorrieron junto al magistrado y representantes de la acusación y la defensa, los lugares claves donde tuvo lugar el suceso. La vietnamita Doan Ti Wong y la indonesia Siti Aishya, únicas detenidas por el asesinato, no recrearon el ataque durante su visita al aeropuerto. El 13 de febrero de este año, las presuntas asesinas se envenenaron al norcoreano con el agente tóxico VX, catalogado como arma de destrucción masiva, cuando éste intentaba imprimir su tarjeta de embarque para viajar a Macao, donde residía en el exilio. Además de las mujeres, el tribunal imputa el asesinato a cuatro hombres en paradero desconocido e identificados por las mujeres como Mr. Y y Mr. Chang, quienes dispensaron el veneno a las asaltantes, James, quien las reclutó, y Hannah Mori, el coordinador del ataque. Las acusadas que se declaran no culpables aseguran que fueron engañadas y que creían que participaban en un programa de bromas para televisión.